Dale morena, no pare, que la luna hasta que sale, baila y disfruta la vida Una más, la noche ya se calienta, sube que estamos en fiesta, pura mi madrenalina Sube, 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 báilame Ella quiere fuego, pues fuego le daré, canela, 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 canela pa' los pies Canela, 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 canela pa' los pies Cintura, 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 pero da, te la doy cintura Sin duda, sin duda, pero datela doy Cintura, 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 pero da, te la doy Sin duda, sin duda, pero datela doy Ella quiere fuego, pues fuego le daré, canela, canela, canela pa' los pies Ella quiere fuego, pues fuego le daré, canela, canela, canela pa' los pies Canela, 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 Panela, Panela, Panela pa' lo que Cintura, 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 me lo daste lo doy sin duda Ella quiere fuego, fuego le daré Canela, Canela, canela pa' los pies Candela, 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 Candela marsloque Dale, vamoso, dale, vamoso , si no comemos Que lo hicimos más , de sus señoras y como ustedes, de Don Camacho En esta cana, ya se sabe vacilar con esta tumba Hay una guapa voy a bailar La Bobo me va a rasar, La burla no sea Se quemando ch strikes i quiera la copsºC Si me digan que sea fuego, pues fuego le arre Si aneras Camela pa lo que Camela, 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 camela pa lo que Camela, 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 camela pa lo que Te veo con una chapeadora Es una abusadora Andrea me gusta la Comp Claudia me gusta la Es una besadora Ella quiere fuego, fuego, yo le daré Canela, canela, canela pa' los pies Canela, 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 canela pa' los pies Canela, 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 canela pa' los pies Camila Paloque Camila Paloque Espérate loco, déjame la percusión sola Ajé, así, ajé Es único en white Chichi, como pedo Camacho Jardale, jardale Camila Paloque Seba, 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 seba Camila Paloque Camila Paloque